Supongamos que estamos muy enamorados ¿Cómo sabes si te pidas por quererme? Si al gano se encuentra la lluvia Que cae por besar tu pelo Cortemos en Dios que vende Las flores que te gustan tanto Y por jugar a quien me quiere De amor por mí también te muero Y el juego tiene su final Feliz carerán Supongamos que estamos muy enamorados ¿Cómo sabes si terminas por quererme? Vemos a que somos novios Que vienes con un traje blanco El coro son los ruiseñores Que cantan por el campanario Y por jugar a quien me quiere De amor por mí también te muero Y el juego tiene su final Feliz carerán Supongamos que estamos muy enamorados ¿Cómo sabes si terminas por quererme? ¿Cómo sabes si terminas por quererme? Que al gano se encuentra la lluvia Que cae por besar tu pelo Cortemos en Dios que vende Las flores que te gustan tanto Y por jugar a quien me quiere Y por jugar a quien me quiere De amor por mí también te muero Y el juego tiene su final Feliz carerán Supongamos que estamos muy enamorados ¿Cómo sabes si terminas por quererme? Juremos a que somos novios Que vienes con un traje blanco El coro son los ruiseñores Que cantan por el campanario Y por jugar a quien me quiere De amor por mí también te muero Y el juego tiene su final Feliz carerán Feliz carerán Feliz carerán